te perdono guachito como guardo esta wea ahí si ya ya ahí esta el dark metric dice buena cabro creo que debería poner el twitch en mi celular para leer los comentarios ya tengo 36% de batería que paga voy a tener que bajarle un poquito el brillo ponlo a cargar pues mi hermana esta usando mi cargador que mal que mal que mal que todo esta mal mmm buenos los cabros buena manera me este funado luego quiero que me funen a todos los youtubers bacanes los funan excepto el carlos es una viad que fue karlos poome no hace nada no sale su pieza y no lo funan jajajajjje Pucha orden ¿Me invitáis Carlitos o ya me invitaste? Quería haberte invitado Buena, ahí estoy El Gualala dice peo El Proquilers dice buena El Clodigil dice buena El Nankobo dice llegué temprano F Buena perrito El Queso Rayado dice buena Dice buena mi genta El Cizar El Chizar dice buena cabros El Chau 10 11 84 8 Buena cabros El Chantum Pobel Bueno ¿Estás saturado? ¿Estás saturado? No perdón ¿Así me escucho bien? Ahí me escucho bien Un poco menos ¿Qué? Pero si tengo el micrófono super despacio weón ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí mejor? ¿Ahí mejor? Porque quizás tengo el micrófono muy alto Déjame, déjame ver ¿Tú, tú, tú? ¿Stone Wolf donó un doleruco? Buena perrito, ¿cómo estamos? Buena guachito, muchas gracias Siempre, siempre él Siempre él, lindo, precioso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No sé si sepas No sé si sepas pero Paypal toma una comisión bastante... O sea, no es grande Pero toma una comisión casi Casi fija con cada donación Así que si donas mucho Eh... Como se llama Si donas muchas veces poco Termina quitando mucho Paypal Por si acaso O sea, si aún quieres donar un dólar a cada rato Para que suene el mensaje Vos dale nomás, pero... Es para que sepas solamente Le estás queriendo decir que tiene que donarnos más No, solamente digo para que... Por ejemplo, cuando nos donó 5 dólares ayer Nos llegaron 4,40 Por ejemplo Cuando... Y cuando nos donó 5 dólares el otro día Pero nos donó 5 veces Nos llegó como... 2,8 2,8 dólares Nos llegaron Si, así que... Paypal toma una... What? Si... Es por si acaso ¿Y qué hueá? ¿Nos están metiendo el dick en el dick? ¿Qué pasó aquí? Es una comisión... Worth size Pero... Qué buen nombre Che, tu madre, hueá No puedo creer en esta hueá Nos están cagando Y nosotros... Yo ni siquiera sabía Déjame llamar a... Déjame llamar al supervisor al tiro Déjame llamar a veterro al tiro Dejame llamar a veterro al tiro Ah, cierto, yo estaba construyendo Yo estaba construyendo Voy a seguir construyendo Adiós Me voy Stone Wolf Donó 10 dólares ¿Así sí? ¿Loco que...? ¿Stone Wolf, gracias? Che, tu madre, hueá ¿Por qué? Muchas gracias, guachito Te queríamos mucho, pero... No es necesario Te amamos Pero no es necesario, guachito No se preocupe Con el solo hecho de que usted esté aquí acompañando No es suficiente Viendo hermoso Gracias, perrito Muchas gracias Y también... Muchas gracias Y también Nebitzart se suscribió con Twitch Prime ¿Qué? ¿Quién? Nebitzart Nebitzart ¿Sí? ¿Dónde está? ¡No me sale del chat! ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Oh, what? Espérate, no me sale Ya, bueno Nebitzart, muchas gracias, perrito Por tu, por tu, por tu suscripción Te queremos mucho Gracias, gracias por darnos plata Gracias por darle plata a estos vagos de mierda Muchas gracias, guachito Stone Wolf, tremenda tula, dice el caso Tremenda tula, el weón Pues la pone en la mesa y no le importa nada Y la rompe Y la rompe, conchetumare ¿Qué pasó? Y la rompe, por... Oh, verdad, eh Cabros, por cierto El otro día estuvimos jugando Estuvimos jugando como por dos horas Pero no quisimos grabar ni estremear Porque estábamos haciendo algo tan fome Que... Y estábamos tan empajeros Sí Mejor, mejor, mejor ¿Para qué van a ver estos los cabros? ¿Para qué los vamos a...? Sí, es que... ¿Para qué? Pero no era necesario Yo hice un túnel que llega hasta la nieve Hasta el momento Porque... Hay meteoro por ahí Y me están rompiendo las pelotas Las pelotas de meteoro Entonces... Sí, así que... ¿Vos cacháis que... No os cacháis Sí, así que... ¿Qué fue lo que hicimos ese día? ¿Qué día fue todo esto, Efe? ¿El jueves? Fue el día jueves, si no me equivoco Sí, guachito Fue el jueves, ya Yo hice... Veinticinco quests del pescador Porque tenemos el... Mod del No Angler Timer Ahí puse el... Ah, que ahora funciona para Multiplayer Sí, ahí el Nevis Art puso un... Un emote Lico lindo Lindo el cabri... Te queremos mocho, guachite Ya... ¿Decías que es lindos? Yo hice... Veinticinco quests del pescador Y el Efe... Que construyó Solamente construyó La tía Hanna Buena cabrón Buena tía Hanna Buena tía Hanna Buena tía Hanna No lo saludé a él en específico Buena gualala Así que... Así que... El Efe construyó El Temachi se suscribió Buena cabrón, no soy mucho de Twitch Y son el único stream que sigo Eso, bye Ah... Ah... Machito lindo, precioso Te queremos, muchas gracias por tu aporte ¡Te quiero! Lleva dos meses suscritos Loco, esta canción saca... Esta canción saca lo mejor de la gente Jejeje Jejeje Loco, es que es muy... Es muy en lo mejor Esta canción es lo mejor En lo mejor son Ya, la cosa es que el Efe estuvo aquí E hizo un metro Porque no podemos... No podemos... Estaba en Chile Tiene que tener un metro Hay que tener un metro Si, ahí le vamos a poner nombres Si... En volar les preguntamos a ustedes Que nombre le ponemos al metro Pero... Si Oh, pero... La mea paja, Efe Yo... Yo voy a seguir, weón No sé tú Pero yo... Yo sigo Yo sigo Y me importa nada A mí, a mí me importa nada Loco, hay una manera de poner El chat de Twitch en el celular Ay, dice chat Oh Oh Lolo Oh, no he visto Lo que me encanta esta parte Pucha, no tengo... O sea, que voy a volver a la casa Y voy a volver con las sortias Metro con Merken Metro con Merken Si, puede ser Es que vamos a hacer... Yo voy a hacer harta de estaciones No sé Carlos Pero por ejemplo esta... Carlos, ¿Podéis venir para acá, por favor? ¿Podéis venir un segundo? Espera un poquito que voy a hacer las estaciones bien sectorizadas como de clase alta, clase baja, igual que Chile porque si ustedes se fijan, si están en Santiago como que el metro de la línea 1 está como, no, cuál está hecho pico, no me acuerdo pero había una línea que está hecha mierda en cambio la línea 6 que es la más nueva, si no me equivoco es la más nueva es terrible linda, tiene como vidrios para que las personas no se tiren a los rieles, para que no se maten y toda esa huella, entonces loco, pero si es verdad, tiene protección en todos lados Puente Asalto Puente Asalto Estación El Mañanero, dice Sebastián 28 ya, el Nevisart como se suscribió hoy día y dio un nombre lo vamos a llamar el Puente Asalto Puente Asalto Puente Asalto, una estación se va a llamar así Puente Asalto, la hueá buena Puente Asalto, tengo que anotarlo Santa Carmen del Pico Aguado Entendí esa referencia Entendí esa referencia Yo tenía, yo tenía una idea ¿Hasta dónde llegaste? No, llegué hasta, no tan lejos Tengo que seguir Ya, pero no he visto hasta dónde llegaste y la mea ¡Pumaja! Ah, ya, esta es el la estación del la estación del Meteoro podría llamar podría ser una ¿o no? Ya, pero esta se va a llamar Puente Asalto ¿La original? La primera que hice, la primigenia se va a llamar Puente Asalto en honor al al compadrito Al compadre Al compadre Estación Wekerek Estación Wekerek Carlos, este mundo es de la serie de YouTube ¿Sí, perrito? Ah, que soy abuevonado de... Oh, que soy... Mamertoconchitumare A ver No digas esas cosas escuchando esta canción Perdóname Ya bueno Soy un tontuelo, Carlitos ¿Es algo que no debía hacer? Recorcholis Rayos Caracoles ¿Qué hiciste? Nada No, espéjate ¿Really? Ahí Y ahora esto va a llevar ¿Cómo voy a hacer esta cosita? ¿Cómo voy a hacer esta cosita, Carlos? Me tromento el atom Ahí está Ya El metro mensolatón Podría ser ¿Qué canción es? Eh... Little Root Town De Pokémon Locos, dura media hora Así que cuando quieras La asaltas Jamás Entonces la asalto yo Jamás Te mato Mátame Pégame Oh Eh, preguntaba ¿Qué capítulo es este? Y no es ninguno Eh... Viene después del 3 Pero no es el 4 Sí, exacto Callao Después del 3 Pero no el 4 Ya tengo que hacer Espera, necesito Rubí El laoba El laoba del... El... El laoba de la serie con terror Tenemos Rubí 3.0 Más 1.0 Oh, si tenemos Rubí Carlos, Carlos Si tenemos Rubí Ah, claro Tengo que hacerlo aquí Ah... Puta que soy Wekerique Perdón Ya, Rubí Aquí está Bloques de Rubí Nice 3.14 Es que no va a ser un capítulo No estoy grabando para YouTube Va a ser un stream Para streamer No más Así que... Si pasa algo interesante El Carlos se pone a grabar Sí O sea, o cuando queramos avanzar Y tengamos que grabar Bravo Y... Se convertirá en el 4 Automáticamente 1, 2 ¿Me alcanzará para 3? Creo que no Tengo que hacerlo de 1 más grande Pero piensen... Piensen en el capítulo Funao No era el 2 Pero venía después del 1 El capítulo Funao ¿Qué? 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 El capítulo donde conversamos realmente Sí Puta que soy hueón Le puse bloque de hielo ¿Qué me pasa, Carlos? Estás desconcentrado Espérate, no No estoy desconcentrado Es que quiero que esta hueá Me quede linda Vos, ¿cachai o no? ¿Cachai cuando querís que algo Te quede lindo Y... Te has hueón Hay caleta Para que te quede lindo Sí, después te sale Te hará irle mal Sí Ya, yo ahora necesito Un martillo Para ver si funciona Vamos, funciona Por favor Funcionó Bro Creo que sí, bro Metro vertical Ya, esto Renato Glo Buena, Carlos Buena, perrito F y el mármol Terrible, terrible Igual que el metro Igual que el metro Ya Ya, pero el capítulo Funao Es para reafirmar que eres furro Oye, no Me estáis diciendo Degenerado Oye, mister Lo subirás a YouTube Depende Si pasa algo interesante Depende si pasa algo interesante Escopeta, guachito Escopeta En mi boca Carlos, devuelve el mármol Oye, no Oye, devuélveme el mármol El mármol, cochino Devuélveme el mármol Devuélveme el mármol, culiao No tengo el mármol ¿Qué te pasa? Devuélveme mi mármol Por un momento creí que esto era el mármol Estación degenerado Tenemos al pintor en la casa Si Igual puede ser de piedra Y la parte de arriba De mar Ya La wea buena Que se me ocurre Carlos No Saqué la muralla de abajo ¿Qué me pasa, weón? ¿Qué te pasa, Efe? ¿Qué me pasa, weón? ¿Por qué me pasa esta wea de mí? El RENAXBOX360 ¿Cuándo es tu cumple? Preguntan ¿El mío? El 21 de diciembre El día en que se acaba el mundo El día en que el mundo acabó Y comenzó otro Inmediatamente después Sí Loco no No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Tengo otro gancho De pesca Por si lo quieres tú ¿Puedo hacer esto? Mira ¿Estás sacando pica? Dije que tengo otro ¿Te puedo dar? ¿Estás sacando pica? Ya, ahí tení ¿Estás sacando pica, cochilo? Sí, te estaba sacando pica Eso, viva Mira que te pego Pégame No Porque te excita Otra victoria para los degenerados ¿Cuál victoria, weón? Moral Ah, ok Piola Me gusta Ok No sé si es como Bralla de piedra Lo malo es que No sé si ¿Esto no es como Un logo de algo? ¿Esto no es como Un logo de algo? El metro, po, weón Ah ¿El logo del metro era? ¿De la pelota de la verde? ¿Estás inseguro? Yo no estoy seguro Ya no importa ¿No era el logo del metro? ¿Estás casi seguro que era así? No, en volar No en volar Yo no conozco el logo del metro Sí, es así Metro Santiago Son tres rombos Mira lo que somos penca los chilenos Ah, verdad Cabrón Y también Mejoré este árbol Para que sea una casita Esa es una poca pieza Necesito piedra Stone Wolf Estación de los rombos Estación de los rombos Bueno el nombre Mira que sería lindo Stone Carlos habla de la 1.3 para Android Porfa, pero si no juego ¿Qué es eso? Es que no juego en teléfono Y no tengo Y si no encuentro Una forma de grabar teléfono De un teléfono Sin usar emulador Entonces no ¿Para qué? No quiero En todo caso ¿Por qué no se han ¿Por qué no se han emulado? Sería mucho más fácil Pero bueno ¿Qué sé yo, no? ¿Qué sé yo? Dije que no Jojojojojo Ok Hay que irte Concha de tu madre No puedo ¿Qué? Stone Oye me dijeron ¿Qué? Comentario Que Ya El bioma este Morado Se puede ir de noche solamente Para poder ver Ah Tiene sentido la verdad No, en verdad no tiene sentido Perdón Me perdonan No tiene ningún sentido Oye Pero Estoy pensando Estas weas No se pueden Poner Ahí Ah Pero que soy Bécilo Tengo Muralla De esta wea Aquí Ya Maravilloso 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 Oh la wea Picante Me encanta La wea Picante La wea Piante Lo amo Está la mamá Del F En el stream Buena mamá ¿Cómo estamos? Está difícil Igual weón Está difícil Está difícil Está difícil Pero Puta la wea Ya me estoy frustrando Ya porque No sé cómo hacerlo Cómo hacer Esta wea Para abajo Yo creo que Podría hacerlo En la tierra Lo penca Es que en las murallas No se pueden No se pueden Hacer estas cositas Como doblarla Y esa wea Ah No Tendría que esperar Tendría que esperar Para que avancemos Y comprar Activadores Y hacerlo directamente Con bloques Y después Los tiráis Para atrás All right All right All right Pero tengo Tengo una idea Tengo 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 una pequeña idea Muy pequeña idea Pero es una idea Al fin y al cabo Está bien pues Qué lata Que no se puedan hacer Círculos En este juego Ganso340 Hola Buena Ganso340 ¿Cómo estamos? El F4 Este cumpleaños Está el cumpleaños El 17 de marzo Caíte weón No robé la información Personal El disco está Como el de así Es verdad Sí Lo está Es verdad Es verdad No hay duda Endergeo Hola Leon 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 Kaji Yeah Oiga A Mr. Cargo le gusta Yoyo No, no lo veo No veo anime Un 2 2 3 4 Aaaaaaah ¿Qué pasó? 2 No te frustres 1 2 Ahí sí Es que me da lata Cuando no salen las cosas Como yo quiero ¿Por qué? No puede ser todo Perfecto Cierto Ahí Ahí sí pues Ya Y ahora Estaría esta weá Perfecta Para ponerle Otro pedazo de muralla Ahí o no No, no puedo ¿Viste? Que las weás No salen como yo quiero ¿Por qué la vida Es tan difícil Carlos? ¿Y cómo es otra weá? Tranquila Ahí Ahí nada más A lo mismo Porta Una tula Que quede mal No está tan mal La verdad Tengo la Cachada Como se llaman Trofeos de pesca Loco Tú eres un trofeo Ay Qué lindo Porque brillas Y eres adorable No tiene ningún sentido Esa weá Pero bueno Nunca me habían dicho Algo tan lindo Y tan carente Ahí está Y tan carente De sentido Al mismo tiempo Yo creo que sí Bueno ya Yo creo que sí Nick Splat dice ¿Cuánto pesa tu carpeta De Curset Images? Images 700 MB No es tanto No es tanto Podría ser peor Rider 4 F ¿Cuál es tu nombre real? Nicolás Fortnite Nicolás Funao Nicolás Funao Este quiere llevar A la cama Parece Rico Parece Se le cae la baba Abre arterisco Se le cae la baba Cierra arterisco La cuestión Curseada Yo quiero una señal Me voy a llevar Esta que me pusiste Aquí Por querido Y me la voy a llevar Ya Ah ya Dale Que estoy bien Gracias Gracias Por ser tan gratuito Gratuito Yo no soy gratis Perra Me escuchas Qué Te vi Terrible cara Estación Puente Asalto ¿Cómo hago que salga El nombre O sea Que se vea Esta güey ahí Sin que ¿Cómo lo hago Carlos Que por ejemplo Salga Salga El mensaje Del letrero Sin necesidad Hacerle click Hay una forma Hay un objeto Que te permite Que te tira un mensaje Cada vez que Que un jugador Pasa por encima Eso podría Funcionar What? ¿Y cómo consigo eso Carlos? Eh Pucha Es que no me acuerdo Era Es que Carlos No puede jugar El Terraria de teléfono Porque su teléfono Una mierda Tenéis que decir eso Y así Y así Listo No Mis manos Son muy grandes Es el secreto Por eso No juego Un teléfono Una mentira El Katsu Dijo Wack Wack El Endergeo Dice ¿Qué querís que haga Si el weón es burro? No guachito No 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 sea pesado Sea lindo Con su Con su prole Con su prójimo Con su prole Con su prójimo Tiene que ser Precioso Nosotros estamos aquí Para que se descarguen Si tuvieron un día malo Pero entre ustedes Nada Tienen que ser Lindos Lindos Así es Carlitos Salí Wekereke La única cosa Que leo El pingüinix Dice ¿Quién chucha Mr. Carlos Y por qué lo furan tanto? No me furan nadie Ese es el problema No mentira Espérate ¿De cuánto por cuánto Esta weá? Oh Quiero una regla La chucha El goblin Tinkerereke La regla ¿No es cierto? Si apretas Alt F4 El teclado empieza a parpadear A mí no me engañan A mí no me engañan Yo sé cómo parpadear mi teclado Yo me di el manual de instrucciones Y eso no pasa Eso no pasa Eso no pasa No pasa nada ¿Dónde está el tinkerereke? Estaba en la casa de allá Por la puta madre Oye Imi Yo no tenía un vidrio mágico Bueno ya No será El alumno dice No te furan porque eres de Coquimbo No tengo suficiente plata para sub Pero este Furby Gracias Wefty Donó otro dólar Gracias perrito Muchas gracias Lindo precioso Loco ¿Dónde está el tinkerereke? ¿Qué quiere? Lo habíamos pillado ¿No? Por este Sí, estoy Wolf Tide Gracias No, he donado cualquier dinero Este último stream No, Stone Wolf ¿Qué dije yo? Wolf Tides A ver Tengo la ¿Cómo se llama? ¿Quiere up Tide? Eh ¿No eran muslos? Tengo los muslos del lobo en la cabeza Stone Wolf Gracias por los dolores Perrito, gracias Gracias Loco Me quedé estancado Me quedé estancado Me quedé estancado Un momento incómodo Un momento de dislexia Disculpa No pasa nada Yo me acuerdo de ti Perrito No se preocupe No ayudas Carlos tiene demasiadas personas En la cabeza Porque los quiere a todos mucho Por eso Ahí sí ayudaste Lindo Lindo tú Loco El Tinkere kere 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 No está aquí El Tinkue kere kere El Tinkue kere kere El Tinkue kere kere El Tinkue kere kere El Gowling Tinkue kere kere No está ¿Dónde está este culiao? ¡CALO! ¿Qué mierda este weón? Se llama GAMA Dice Man, my mixtape Is much better than this But I can't sell Ah, vende una cajita de música La weá es inútil Diez de oro weón Por tu mixtape Andate a la chucha No tienes que pagar tanto por un mixtape Voy al video más enamorado A ver si A ver si Salud de Costa Rica Y linkito Gracias perrito Linkito uno Lindo, lindo, lindo Los cabros El Tinkue kere kere Salió Tinkere kere Salió Tinkere kere El Gowling weón Por la chucha weón Me voy a ir funado Te voy a ir funado, Carlos Mentira Yo soy el infunable Mister infunable Weón, donde Te juro que no sé ¿Dónde está este conche de tu madre? Lo mataron y habrán despawneado ¿Habrá despawneado o no guardaste el mundo cuando salió la guaya del Goblin? Eh, pero recuerda que hay que encontrar al Goblin Tinkere kere kere No, si, ya lo habíamos encontrado ¿Estáis seguro? ¿Lo encontraste cuando estábamos, cuando estábamos, cuando estábamos de FK? No ¿Entonces no la encontrábamos? Pues si yo no lo recuerdo Loco, estoy casi seguro, estoy casi seguro que estaba Mira, funciona el de noche Eres débil, te faltas cuna Voy a pillar a este conchito Cerramos Tenemos más casa, todo esto Voy a tener que construir una casa Ahora que paja ¿Tenía el detector de vida contigo? Sí ¿El detector de vida inteligente? No, me voy de aquí, la música es muy fuerte Me voy, me intimida Ya Eh, voy a construir una casita ¿Una mansión o una casa? ¿Una mansión de mármol? Igual puede ser, ¿eh? ¿Una mansión de...? Eh, weón Tengo una paja de construcción hoy día ¿Por qué no construí cuando tenía ganas de construir? Loco Tenía una wea Tenía una wea del pescador El StoneBob dice Ovanium Es ovamium, guachito Ovamium Con M Perdón Con N-World Con N-World, ya Al tiro con la cocina ¿Qué wea me pasa? Con la cocina Va Tengo una bolsa del esqueletrón Trón aquí Tengo 6 de oro Soy millonaria Mmm Mmm ¿De qué hago la casa? ¿De qué hago la casa, weón? El Sebastián X28, weón Vean los mods en la descripción Los de mods videos ¿Qué? Sí, porque claro Si alguien tiene dudas sobre Sobre quién mod estamos usando Simplemente Ah, sí, aparecen en los paneles ¿O no? No, en los paneles no, perdón En la descripción de los videos de YouTube Ahí sí Sí No, no, puse en el En los paneles Sí, sí, entendible Porque se me olvidó Entendible ¿Y ahí es para qué? ¿Es para qué? ¿O no? No sé, pues, guachito A mí da lo mismo Puede ser una torre de cajas Una torre de cajas ¿Pudieras usarla como...? No, decoración no Mira el cochino Perdóname Las voy a eliminar, por weón No, por el mazo Las voy a eliminar, weón Vos no me decís qué hacer Conchitumare, creo que de verdad la eliminé No, 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 no ¿No es que pusiste jazz suave? Sí, puse jazz suave Tengo que subir el volumen, espérenme Voy a sacarle la música al juego Y le voy a subir el volumen al bot Es que me hizo una Me gusta el jazz Me hizo una lista de reproducción De canciones que podría poner en video O que he puesto en video No sé por qué no lo había hecho antes, pero Y como la del Pokémon me gustó tanto Así que esta canción se me va a olvidar algún día Así que la guardé ahí Luego, me encanta el jazz De hecho está con la canción del Creo que del Metal Gear Metal Gear Solid 3 Sí, una canción de ese juego Esto es re suave, Carlos Esto es súper suave, weón Esto es re suave, perrito El Miguel Ah, el Miguel El Youtuber 10 ¿Quién ha abierto una fundita de Doritos? No, nadie ¿Has abierto una fundita de Doritos, Carlos? ¿Cómo se te ocurre abrir funditas de Doritos? No encuentro el gomplín sin querer Lo encuentro Loco, tenemos que hacer más Voy a construir una casa, andate a la mierda La voy a hacer yo, ¿ya? Viendo precioso Ya, después te llevo y hago casitas en el árbol Que está a la izquierda Ya, mi guacho ¡No! ¿Qué te pasó, mi perro? Casi me cae una piedra en el hocico Pucha, pucha, pucha Pucha, pucha, pucha No lo vi, pucha Oye, no pasa nada, Carlito No te preocupes El jazz suave me tiene, me tiene, me tiene suave Suave Me tiene suave el jazz Loco, ¿qué tal? ¿Qué tal está tu noche hoy? Me gustaría que me contaras más de ti No encuentras No encuentras que es una noche preciosa Para el amor ¿Pero por qué siempre soy la mina? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué asumes que no puedo ser una mujer con el tono de voz grave? ¿A qué hubiese haber dicho? Algo Algo completamente Diferente Y hubiese sido mucho más normal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener un tono de voz grave como una mujer? Déjame tranquilo, weón Ya, bueno, te dejo tranquilo Ahí está la canción de esponja Ay, qué maravilla Oh, qué lindo Me encanta la música Ay, qué bonita Pan enlatado Me hace feliz ¿Pan enlatado se llama? Ah, no, eso es por Squidward Por culomardo ¿Sabías que Squidward es una mezcla de Calamar y Eduardo en inglés? Y por eso se llama Calamardo en español Porque es una mezcla de Eduardo y Calamar Wow No tenía la puta idea, Carlos Ahora sabes, pues Ahora eres más inteligente que antes Ahora sí Si me llaman para una trimia Una trimia Qué bueno Una trivia de voz esponja Podré responder Y ganar el pozo Sí El pozo de dinero Loco, los zombies de mierda No dejan de poner, Carlos Auxilio Hago la casa Hago la mansión de vidrio De mármol ¿O de qué? De Obamium De Obamium Ya, pero Hay que sacarlo Samuel Tom Dulce dice Soy el que le pidió al Carlos Intercambio de PC con laptop No pude responder Porque se fue la luz Cuando comenzó a hablar F ¿Qué fue lo que respondieron? Que alguien me lo diga Ah, ¿qué fue lo que respondieron? Que alguien me lo diga Que Carlos dijo que... No me acuerdo Ok Que te cambia mi mouse Por tu computador Básicamente El pingüinix dice ¿Sabías que el Pokémon Rotom Al revés Se dice motor Y Mox se dice Ok 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 pingüinix Nice Buenas aseveraciones A ver Ya vamos a hacer Esta casita Va a ser de mármol ¿Ya Carlito? Oh, si la hago con piso de vidrio No, la voy a hacer con piso de piso O piso de madera Yo creo que piso de madera Puede ser No porque es la madera Entre las termitas Entonces no No sería No sería óptimo Hacerlo de madera Entonces que sea mejor de mármol Como los museos De la Roma antigua Con las estados De la Roma antigua Voy a hacer El pedazo que va a sacarlo Y va a quedar Te arreglo orgulloso de mí Me va a querer chupar la oreja Así de orgulloso vaya a quedar Te arreglo orgulloso ¿A ti te gusta Que te chupen la oreja parece? ¿Por qué? Porque no es primera vez No, sí Porque no es primera vez No, tengo una vez Espera ¿No habíamos visto Un video en YouTube Donde tú decías Que te quería Que te gustaba Que te chupen la oreja? Sí, pero eso No es verdad No hay weas más desagradables Que me hagan Weas cerca del oído Es más Por eso detesto Los ASMR Esos que se ponen A hacer con Ay, qué difome Weas Me apestan Me apestan Los detesto No encuentro Weas más desagradables Ese fue el capítulo En donde El capítulo crujiente ¿El capítulo crujiente? ¿Cuál es ese weas? Quiero verlo No me acuerdo ¿Cuál es el capítulo crujiente? ¿Dónde nació La Esa historia O ese supuesto En donde Teníamos una almohada Ah, ya, ya Se me acuerdo Un chica crujiente A tanto amor Ya A tanto amor Luego 148 espectadores Muchas gracias cabrón Por estarnos viendo El día de hoy Sábado Con este calor Nos queremos mucho Sí Buena cabrón Gracias J El Poyinki Se ha suscrito Buena Poyin Poyinski Buena Poyinski Disculpa Muchas gracias Perrito Gracias por su suscripción Mi guacho Mi guache No voy a asumir nada Porque A diferencia de Carlos Para mí Las mujeres Pueden tener un tono grave Loco estoy ciego No me encuentro el goblin Loco tengo disfunción Erectil Que no pillo Esta cuestión Ya bro ¿Qué me pasa? Siento que me estáis Sacando demasiado De contexto Para mi gusto Y no me agrada Por favor discúlpate Me disculpo Carlos Perdón Lo siento Anda weón No hay día Perdón Ya que mi disfunción Erectil No sea tema De burla En este stream Por favor Ya bueno Lo siento Carlos Sé que es un tema Sensible para ti Lo voy a dejar Sí Oye Hace lo que voy a hacer Yo sé Yo sé Necesito más espacio Hoy si hago el Big Ben Oye Si hago el Big Ben Hagamos el Big Ben No No lo voy a decir a ti Porque no lo voy a hacer Pero Voy a hacer el Big Ben Pero el Big Ben Era de madera o de metal Ah no sé Ah ya me funé Ya no No quiero hacer nada Era de mármol Era de mármol ¿Era de mármol? Me estáis weyando Exactamente Maravilloso Ya A ver Necesito Puta la regla Conchetumare No ¿Qué pasó? ¿Se salió el bot? Carlos ¿Aló? ¿Me escucháis? Oh ¿Qué onda? ¿Se salió el bot? ¿Qué onda? Al saquete su 00 Dice Hácelé Hácete un pixel art De Felipe Camiroaga Podría hacerlo igual Felipito Pero me va a quedar Como bien plis Así que Conchetumare Tengo el cursor Inflipil ¿El bot se cayó? Igual que Discord Una mierda El programa Chava ¿Se tapó? No agarra el sube Pon música en YouTube Ya Uy que raro Y que raro Mi amigo ¿Cuántos cuadros son aquí? A ver Quiero ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Mentira No son diez Pero bueno Dale No Me fue la Voy a tratar de hacerlo Al ojo Bueno A ver si me Ah yes Famosas últimas palabras Famosas Ah me quedo más largo de este lado Carlos Ah Ah Ya Ahora si Ahora si me fue rido Ahora si Me quiero recortar la corneta ¿Por qué Carlitos? ¿Qué pasó? ¿Quieres hablar de algo? Sí ¿Qué pasó mi guacho? Te quiero Ah Ok No Ahora si No Ahora si Ah Qué estrés Weón Qué estrés Espera Creo que estoy Creo que estoy Ligeramente bien ¿Qué pasa? Creo que estoy Ligeramente bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Carlos Me van a funar Me van a funar Lo que voy a ir infunable ¿Qué te pasa? Estoy mal Estoy El mismísimo Infunable Estoy bien ¿Te acuerdas de esa Propaganda que daban Hace como un millón de años Como en el año 2000 2002 Por ahí No me acuerdo De una propaganda Anti-abortos Creo que era ¿Me van a matar? Sí Me van a matar Me van a matar Sí se me acuerdo Loco me acuerdo Como ese el mago Me acuerdo porque Aparte que Se lo conté a Matías ayer Jorge me decía que Que ese comercial Lo marcó ¿Por qué? Porque dijo que Antes de ese comercial Él no había asociado Su mente pequeña Que las guaguas Pueden morir Antes de nacer O algo así Oh Qué tierno El Jorge Me encanta Y que ese comercial Lo hizo Que fuese Anti-aborto Durante un tiempo Cuando era chiquitito Y no tenía conciencia Y era tonto Entendí Carlos Damn No lo digo Porque ahora No es tonto Ahora es porque Es una persona Inteligente Con un criterio Formado Goblin Goblin ¿Dónde está ahí? Goblin La re Viste que Viste que estresa La wea No Si No 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 ¿Cuánto es? Siempre Se me olvidaba Calcularla We Ya ¿Son de 5? Si no me equivoco Ya ahi esta bien, ahi no, si me queda mal lo voy a tener que hacer todo de nuevo pico parental para todos no se, ando sin sentido idea no necesito saber de lo que estoy hablando para saber de lo que estoy hablando no me voy a acordar ni cagando como era esta wea un, dos, tres, cuatro, cinco y de otro para abajo, no creo que es de 6, 7, 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 7 me siento terrible vacío sin música y si nos empezamos para romper la tensión deberíamos ahi, nice, no me quedo mal oh no, me quedo bien loco, porque soy tan bueno para el ojo oh no, me quedo bien no soy tan corto vista oh no, me quedo mal oh no, me quedo bien me quedo mal jajaja puta la conche tu madre, si wea me quedo disparejo donde esta el team, quere, 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 quere lo quiero ahora no lo puedo encontrar me dejan recomendar una canción dale perrito, que canción quieres recomendar recomiendanme a mi guacho fuck oh no estaba bien no, no estaba bien, no estaba mal nice, ya que bueno porque ya empecé a reconstruir todo yo digo que me estreso tanto con gaya tan estúpida el team que se arruinó ahhh ponte música satánica en alemán pongo Rammstein Oh, fuck, I can't believe you've done this ¿Qué? Nada, que me quedo mal Carlos, ponte el Pokémon alto que no perrito ya termino Pontele de nuevo Duró media hora Pontele otra vez Pero duró media hora Otra vez Do it again Do it Duró media hora, por favor Do it Eh, ahora sí Ahora vivo, perrito No, me quedo disparejo Oh, me vieron la caña dorada Buena, perrito, te felicito No tengo idea qué hace la caña dorada Tiene 50% de poder de pesca Loco, no sé qué estoy haciendo mal ¿Para qué estoy pescando si tengo todas las pociones a disposición? No tengo idea Ah, ya sé lo que estoy haciendo mal Ya, entiendo, entiendo Oye, slimey, si te vaya a tu casa Es la mía A ver, el ¿Qué? ¿Qué son? A ver, pongámosle la recomendación ¿Qué puso el compare? Compadre Moncho Entiendo, 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 Carlos Lo entiendo todo ahora No sabes lo grande que es mi cerebro en este momento Oh, esta canción Ahora sí, pues Wait, what? Espera, ¿qué? What? Ah, la cagué, no, mi cerebro es pequeño, Carlos, lo siento ¿Tu cerebro no es pequeño? No, si es pequeño ¿Te ayuda? No, no necesito ayuda de nadie Soy un niño grande Soy independiente Carlos, ¿cuáles eran las cometas que andabas usando antes? Era la Boomstick que se encuentra en la jungla En esas capillas que hay en la jungla Ahí se encuentra Tú grime No, dime Wait, 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 wait No, estaba bien Conche, tu madre Y ahora la tiro para abajo Ahora sí Ahora sí que sí Dicen que entre la pizca más grande El cerebro es más pequeño No sé si sentirme ofendido o halagado Ninguna de las dudas es una trampa ¿Qué? ¿Qué? Loco, es que no estoy pescando ¿Qué? No entiendo cuál es la trampa Ahora sí Que no puedes tener una sin la otra Loco, ya sé lo que voy a hacer después Voy a hacer una fábrica Una favenadora de chanchos Espérate, ¿cuántos cuadros hay aquí? ¿De dónde vas a sacar los chanchos? Pregunta El weón, el mercader los vende ¿Viste? Big brain O sea que quieres poner por chanchito Pura alcancía Sí, chanchito chiquitito Sí, pura alcancía Una granja de alcancías Va a ser una granja de alcancía Justamente Ahora es cuando voy a ver Si es que esta weá de verdad Me quedó bien o me quedó mal O me quedó bien o me quedó mal O me quedó bien o me quedó mal No, cerro el stream Perdones, cabro Ya no puedo leer sus comentarios Loco, no sé qué está haciendo Así que voy a ver Anda a buscar al team Cre, 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 cre Enrora Dorm Dorm Dice Buenas cabros El Ronald Ronald O-O-M-R Dice Buenas cabros Y la luna dice Venoso No sé por qué Lamentable No sé por qué dijo Venoso Ah, me quedo muy grande Viste, Carlos Todo está puesto No quiero ver Los padres son Uno Dos ¿Cómo se conocieron Hacer la mea dubla? ¿En serio? Cuatro Cinco Seis Seis Creo que ayer mismo Ayer mismo Contamos cómo nos conocimos Siete Son cientos Son seis Che tu madre Son cientos Son seis Sí, ayer contamos Cómo conocimos Sí El F contaba Cómo yo odié La primera vez Que el F me habló Sí No, no fue Porque no No te hablé La primera vez Que el F se dirigió Dirigió su palabra Ante mi No, ni siquiera Te dirigí la palabra Te taclé Directamente Sin conocerte Hasta aquí Yo no recuerdo eso Así que No, mentira Te abracé Eso fue lo que pasó Yo quedaste como Qué hueá Yo le dije Por favor Respeta mi espacio personal Me incomoda Mentira No me dijiste No me dijiste eso Ya bueno Eso Me dijiste Suéltame Por favor No te conozco No, no No me dijiste Por favor Me dijiste Suéltame Y te alejaste de mí Y yo que como No me quiere No me quiere Arto 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 Raro En todo caso Qué cosa Que te abrazara Weán Yo era una persona Súper Súper Amigable ¿Qué te pasa? Pero yo no te conozco Y tú mismo decías Que te molestes Te cargabas Cuando te abrazaban Sí, pero eso fue Porque me junté Mucho contigo Y después me volví De regla de hater Por juntarme contigo Viste Ya Fue por mi culpa Yo no era el hater Yo no era el hater Yo no era el hater ¡HOLA! Déjame sacarte De contexto Tranquilo Si todos sabemos Que no es verdad No hay pa' qué Hay un Twitter Enfocado en Sacarme a mí De contexto ¿En serio? Mr. Carlos Fuera de contexto Búscalo Terrible y bueno Mr. Carlos Fuera de contexto La wea buena Lo voy a tener que buscar Pone puro Screenshot mío Del Discord Que podrían Ser o no Fuentes de funa Ok, ok No, no tan así Entrando perfectamente No tan así Pero Algunos se acercan El F era como Pinkie Pie Dice el driver Al Carlos Sí Hasta que después El Carlos descubrió Que tenía el Guitar Hero Y No recuerdo No recuerdo No recuerdo Una vez que Que quería ir a mi casa A jugar Guitar Hero Yo te dije No Ah, no Ah, yo quería Hablar de otra parte ¿Qué parte? No, no No me querís contar No me querís recordar ¿Me va a funar a mí O te va a funar a ti? Me va a funar a mí Ah, ok Me acuerdo Cuando la Gaby Llegó contando Que una vez que fue A la casa del Carlos Estaba tocando La guitarra De Guitar Hero Con los pies Ay, yes No recuerdo No recuerdo Por qué fue Pero Oh, 100 zombies Mate, Carlos 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 Como me haya quedado Como un cuadro Más Grande La hueá Eso fue Porque al inicio De Truth The Fire and Flame Se podía tocar Hay que dejar A apretar un botón Y yo lo hacía Con el pie Porque era muy manco En ese tiempo Como para no hacerlo Pero no Yo te la toco Como quiero Hermano Así tocar Las hueás que querís Con la hueá que querís Yo ahora te juego El Terraria Con la guitarra De Guitar Hero Hermano Loco Me encantaría hacer eso Encantaría Configurar Darme el tiempo De configurar La guitarra De Guitar Hero Y tratar de Jugar Este juego Con la guitarra Loco Va a ser el pedazo De reto Yo sé que tú Puedes lograrlo Ojo La concha Tu madre Loco ¿Qué hueá me está quemando? ¿El cielo se quema? ¿Qué hueá está pasando? Ah, me envenenaron Algún hueá me envenenó Pero parece que Estoy cachando Que no voy a poder hacerlo Con el programa Que uso actualmente Para la guitarra Porque Creo que Se solamente toma la guitarra Como guitarra, guitarra Y tendría que configurar Descargar algo Que me tome como Un control inalámbrico Para así configurarlo Hazlo, guachito Algún día ¿Ya? Sería el nuevo video ¿Juego Terraria Con una guitarra De Big Guitar Hero Dura 10 minutos ¿Qué pasa esto? Dura 10 minutos Con un segundo 1,2,3,4 1,2,1,2 Ojo la concha de tu madre 1,2,1,2,3,4,4 Efe Tú sabes Cómo El que Carlos saca tantas Imágenes random La encuentro Perrito Aunque uno lo crean Yo aún sigo usando Tumblr Soy como esas tres personas vivas que siguen usando Tumblr Tumblr Soy un perdedor que aún usa Tumblr Y me agrada, o sea, encuentro más entretenido que Instagram Siendo completamente honesto Es una pena que ya nadie le use Lo es Ahí está Ya Berrito, estamos terminando el esqueleto Esto tengo que decir Están jugando Calamity, no Berrito Estamos jugando Ancients Awakened Un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, 3, 4, un 2, 3, 4 Carlos, abajo de esa cosa hay algo, parece Sí, pero no me quiero acercar porque no estamos grabando otra vez No recuerdo Los mejores memes salen de Discord y Tumblr Yo diré que sí Sí Tumblr murió con el porno A ver si se fue un montón de gente de Tumblr, se fue a Twitter He pegado un te falta vida, por cierto Creo que sí Carlos Porque encontré tres corazones, toma ¿Qué mierda me está pegando, weón? Luego me comí una cajempita, me voy a morir ¡Oh! Recogí mi oro por favor, te quiero, gracias Yo usaba Tumblr para ver porno, dice el lagarto genérico 320 El... el señor Blueby, ¿se jugaría en Portal? Creo que ya hemos jugado Portal aquí en el stream, pero no estoy segura, en fin Y sí, yo volvería a jugar Portal, pero es que requiere un cerero muy grande Ahí está tú ¡Ay! Gracias perrito, me diste uno de oro más lindo Uno, dos... ¿En serio? Sí Sí, eres precioso Carlos, yo sé que le hiciste adredes Loco, hagamos ese barco que está en el cuadro Hagamos ese barco que está en el cuadro Hagamos ese barco que está en el cuadro, ya Pero para... para... para otro momento, sí, porque quiero terminar de construir esta huella de casa que estoy haciendo Loco, que me quedó bonito el letro del metro, mira la huella ¡Qué bonito! Ya, y brilla Como el verdadero metro, hay que quemarlo Aún no es el momento Aún no es el momento Not yet, my little... my little... fucker Loco, igual podría hacerme unas ventanas Dale El Vicente con cáncer, dice, me duele que... Me duele que el... que el F se llame Consuela la streamer, ya que había una mina en media que se llamaba Consuelo Pero yo me llamo Consuela ¿Qué tiene? No sé, quizás tuve una mala experiencia, compadre, con ella, pero... Pucha, guachito, no pasa nada, esas cosas pasan Uno tiene que superarlo Tiene que superarlo en el momento que llega, el momento de la superación, del momento de la superanza Así puede Y todo va a estar bien Todo va a estar bien en tu vida, guachito Después se van a volver a encontrar, van a tener muchos hijos y se van a divorciar Y ella se va a llevar a los niños Tú te vas a volver alcohólico Y yo voy a morir Perdón Perdón Amigo, lo siento, suelo irme en esa volada media mística y inventar historias donde no hay nada Me encanta como al final, tú, el F, muere A algún punto de mi vida voy a morir Lo estoy esperando, sinceramente A ver si de verdad voy a unir conmigo Para saber si voy a morir Nada más Sí, para saber si de verdad voy a morir Quiero saber si de verdad voy a morir En bola vivo para siempre Sería super fome vivir para siempre, weón Sí, ¿cierto? Aunque yo jugaría Terraria Hasta, hasta que Hasta que llegue el fin del mundo Y flotaría en el espacio jugando Terraria Seguiríamos jugando el Terraria El Terraria El Terraria El Doctor Halloween, Ugu, ¿cuál es el Twitter de los dos? El Carlos tiene Twitter, guachito Sí, eh, te Ya Buena respuesta También tenemos Instagram También tenemos Instagram, cabrón Por si quieren seguirnos Porque el F, cada vez que hacemos stream Tiene una historia Avisando, no, el mismo día Como una hora antes de hacer stream Siempre tiene una historia Para estar avisando de que vamos a estar en stream Siempre, siempre Cuando es oficial y extraoficial Hoy día también tiene una historia diciendo que vamos a hacer stream Sí Y no es oficial Porque hoy no es un día oficial Hoy día no existe Hoy día no existe Hoy día no existe Hoy día no existe, entonces Entonces por eso, eh Tienes que estar atentos O sea, es que estoy dando vueltas Así sin hacer nada Voy a hacer casas Luego yo estoy haciendo el pedazo de mansión aquí Ya, pero no sabemos cuantos NPCs existen Por eso, el pedazo de mansión, Carlos Zombie, la concha de tu maria, eh Dragon Claw Con la Dragon Claw Invocamos un jefe No sé qué jefe va a ser No estoy seguro, perrita Necesito hacer una mesa de crafteo de mármol Voy a hacer las cuatro puertas al toque ¿Sabéis qué? Sabéis que soy bacán Bacán Ya, ahí Este es el stream construyendo constructivamente Y después vamos a quemar en metro Me parece Santa NK1 me sacó de su casa Dice el Ronald OOMR El Desson Desson X Dice La última actualización de Terraria la retrasaron para el 2020 Sí, guachito, pochita Todos, todos sufrimos al escuchar eso Sí, todos Sí, todos sufrimos Todo el mundo Tienes que saber que sufriste Ya, ya, perdón Disculpa, disculpa Me dio cualquier pena Cualquier pena, cabrón Cualquier pena No me masturbé todo ese día De tanta pena que tuve la me masturbé todo Me fue el lado, me fue el lado lado, ¿no? No, no pasa nada Hemos dicho weas peores, sinceramente ¿Yo no? Sí, tú sí Sí, tú sí Hay dicho weas terribles, Carlos Ya En tu vida en internet hay dicho weas terribles Ya, mentira Pero no sé quién para jugar porque yo también Entonces, da lo mismo Ya, bueno Hay tantas cosas que he dicho que no me acuerdo Yo tampoco Del crujiente no me acordaba Sí El Pangot dice Tranquilo, cabros Aquí se puede decir porno y no pasa mucho Ah, ok Eh, loco estoy Tengo los mensajes súper añejo En la luna dice Conche, tu mare de ti es enfermo ¿Qué? Ya bueno No sé En la luna dijo eso Gracias a la luna El Carrasque dice Carlos, hazte un hacha mejor como tan indecente Chau Están diciendo indecente vos perrito Tenís que mejorar, viste Cuando alguien te dice indecente No es para decir indecente solamente Es para Es una crítica constructiva Para buscar tu evolución como ser humano ¿Cachai o no? Indecente culiao De ahí me hago la de meteoro Ya mataron al muro sarnoso Todavía no guachito Recién matamos a Skeletron Tron Y en el próximo capítulo Vamos a estar matando a los jefes de los mods Porque hay bastantes Son como 5 Hay más o menos que vienen antes de la muralla de carne Creo que más incluso Ya perrito, el sábado El lunes El lunes Juegamos Terraria de nuevo ¿Ya? Para avanzar Ya ahí grabamos Ya sí, ahí grabamos Aquí en el stream Y el lunes también saco el video El tercer video El capítulo 3 ¿Ya? Buena cabros Ven, tienes que estar sintonizando al Mr. Carlos Al habla para que vean los videos Y comenten ¡Primero! Dios mío, ¿por qué la gente hará eso? Esos lindos Me encantan A mí no Lindos, lindos los cabros No, a mí sí, pues weón Ya, ya Ya, ya Sí, sí, sí Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Luego, a ti nunca te dijeron Ya, ya cuando te ha sido una herida Sí Después ¿Por quién se llamaron? Ya, ya Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, 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 ya, ya Oh, me voy a hacer un flaming gel wand ¿Qué? ¿Qué? Carlos, mira Puedo hacerme un arma que tira slime en llamas Piola He pedido a Carlos que me desbloquee de Instagram ¿A quién bloqueaste de Instagram? Al pingüinix ¿Por qué desbloqueaste al pingüinix? Él sabe lo que hizo De pura mala usanza nomás, pues, Carlos Ya No, mentira, Carlos Sé que tienes una razón Una razón muy buena para haber hecho lo que hiciste Yo lo sé, Carlos Pero yo siempre confío en ti Ah, que lindo Cuando ninguno Cuando nadie más confía en ti Un día me van a furanar de verdad Y tú vayas a ser el único que me va a creer Sí Bien Pero me va a reír Pero te va a creer igual ¿Está bien? Me va a... Yugar me a reír y ese te furan Está bien, perrito Amistad, diez No cien, diez Sí, no, no alcanza más cien Nos queremos y todo Pero puta la weá Si me ofrecieran diez millones de pesos por matar a Carlos Yo le rompería el cuello Apenas podría Yo lo haría lento y doloroso Sí, lento y doloroso Porque sí me gusta Ahí está Lento y doloroso ¿Qué? Disculpa, ¿qué? 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 El pingüinix dice El pingüinix dice Yo sé lo que hice El Stonewolf 150 Dice yo Yo te creo si me invitas un tocomple Ok, no Bueno, con todo, compadre Con todo lo que nadie ha donado Yo creo que Ningún problema en invitar un tocomple Sinceramente Yo en todo caso Ningún problema guachito Black Lynch dice Qué bello bromance Andan por ahí con Slam Dunk Ok Loco, ese tipo no era No era No era gay El Rukawa Rukawa se llamaba Rukawa Nunca vi ese Lo único que me acuerdo era Ándate, ándate de aquí No, mentira Carlos, te quiero Loco, no ha llegado el mercader Ya No, Carlos No ha llegado el mercader ambulante Con Chetumare ¿Cómo se llama? La madera dinástica Creo que no Fuck El alumno dice Pichula El pingüinix dice F, te digo qué hice Pa' qué, guachito Déjenlo entregarle a usted Que quede como un secreto profesional Sebastianex28 Carlos le gusta lento y doloroso El Saquetsu dice Sí F, pene Está quedando lindo Necesito madera dinástica Weón Eso lo hago derrubir el techo Y si lo hago derrubir Weón Chao ¿Sabes qué? Voy a hacer el techo de derrubir Weón Voy a gastarme toda la plata que tengo Que son 10 de oro En el joyero Y voy a hacer el techo de derrubir Ya estoy chato de construir Con madera dinástica Weón Un hueá más ordinaria Que construir con esa Weón Ah, bien Ah, menos No Loco Me alcanzó pa' 14 rubí Me está cuelgando Weón cara Y si lo multiplico No, don't do it No, don't do it No, don't do it Loco, tengo Tengo esas Las piernas con hormigueo ese Y si las muevo Como que me da como Como que te pica la tula Sí, 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 entiendo Eso mismo Entiendo perfectamente Entiendo perfectamente Lo que te pasa Entiendo perfectamente, Carlos No te preocupes Creeper Oh, eh Oye, no Ah, igual ¿Cómo, Carlos? Perdón, disculpa ¿Qué te pareció el YouTube Rewind? Nunca No lo he visto Ya bueno No lo voy a verte un poco Bueno, está bien ¿Me perdonas? Perdón, Carlitos Creo que La cagué aquí Porque debía haber hecho otra wea Ya, en fin Lo arreglo al toque Que parecen tulas Esta mierda Alguien dijo comunismo Nadie Nadie ha dicho comunismo Perolito, lo siento Todos los sistemas sociales y políticos Que están expuestos hoy día En el país Y los países no sirven Necesitamos una revolución Y alguien que invente algo nuevo Y morir todos No, mentira Usted no merece morir, cabro Usted no El Carlos y yo sí Y sí, te dañado al saco, weón Debería haber un sistema donde De aquel No, no Cómo podría ser Algo terrible No, no, no Hay muchas cosas que son terribles Que funcionan súper bien Así que te apoyo En lo que sea que vayas a decir No, don't do it Ghostbusters Piri, 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 piri Perdón Me acordé esta canción y me dio ganas de cantar Está bien, pues Cómo está bien, weón Cómo puedo ser tan degenerado No sé, tú dime Cómo se puede ser tan degenerado en esta vida Tú me tenés que decir Tú irías el funao No, ese es el problema No me han funao Puta, Carlos Algún día me van a funar Algún día me van a funar Algún día me van a funar Sí Te vas a arrepentir de tus palabras, weón Te vas a arrepentir Me vas a arrepentir Me vas a arrepentir Muy fuerte Muy fuerte ¿Y por qué todos los youtubers lo están funando, weón? No entiendo No tengo idea Yo no cacho mucho de política Yo tampoco Pucha, ¿a qué se le va a hacer de nada, weón? Ya está, weón Está quedando No está quedando tan bonita como con Madera Dinástica Pero después lo reemplazo La ley coma Porque hacen videos y eso es ilegal Tiene sentido Tiene sentido Está ahí bien, está ahí bien Sí, sí Son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me faltó uno Ahí sí Ya ¿Por qué mierda le estoy haciendo primero el techo Antes que las piezas, weón? No me voy a responder eso Luego que empiece el techo Antes que el piso Como cualquier arquitecto debería ser Sí, weón Ahí, ahí Voy a tapar el tiro Ahí Y ahí Buena, Carlitos Qué bonito está, weón Ya Techo bien, imbécil Ya Parece como de mentira, weón Me encanta Pero no tengo más de la dinástica El... Prilix Bokun dice Cabro, se me cortó la luz Pucha, guachito Pero no se preocupe En algún momento ya Ya va a volver, ya va a volver No se preocupe El 2.3 dice Agua de cocos con sabor a huevo Bueno, guachito El Miguel El youtuber 10 ¿Quién aquí dice funar, funao, funable sin saber qué chuchas es? ¿Solo yo? Supongo, guachito Supongo, guachito Funao Funa Viene del mapudungun Que significa Podrido ¿Y eso? ¿Sí? Sí De hecho, sí Al culiao, intelegi... weón Intelectual Yo te chupo de toda la tula Por favor, hazlo Y eso aprendí hoy día nomás Por favor, hazlo Y eso, niños Fue como conocí a tu padre Por favor, hazlo Por favor Chito, Mario Una buena buena Así es Cuatro Cinco No, este va a ser de cinco ¿Por qué? Para que no se vea tantas mierdas Voy a parecer de mentira esta casita, ¿ya? Nooo Se me está acabando el techo Uno, dos ¡Fuck! Contamos que el otro día Tú me hablaste como a las... Como a las once de la noche O a las una No me acuerdo Pero bueno, ya no fue tan tarde Pero... Carlos abre el server No, sí fue como a las doce, weón Sí, fue como a las doce, weón Sí, fue como a las doce Pero... Él me habló Solamente para enviarme un mensaje de voz De él diciendo Oye, Carlos Oye, Carlos No es por ser... Egocéntrico Pero... Pucha que hacemos series bacanes Jajaja Pero si hacemos series bacanes, pues, weón ¿Qué querís que te diga? Si somos bacanes, pues, ¿qué, weón? ¿Querís que me ponga humilde? No, weón Soy humilde para los weones Ah, yes Ah, yes Loco, ya me pide 100 slimes ¿Quién se acuerda del Team Marinella Y del cabrón chico del Max? ¡Wow! ¡Oh, hola! Soy Max Estoy cansado de mi celular ¡Ayúdenme! ¡Tintín! ¡Wow! Jajaja Loco, ese... ¡Wow! ¡Filete! ¿Qué hacía? Loco, ese comercial es un hito histórico en este país Marcó un antes y un después No hay cosa que me guste más No hay cosa que me guste más de la televisión chilena que la gente que hizo ese comercial No hay cosa que te guste más Si Estoy... Estoy... ¿Qué digo? No, mejor no lo voy a decir porque me voy a afunar Ay, carlito, palachucho No, espere, yo quiero que me afunen Ya, lo voy a decir Yo diría... Yo me atrevo a decir que está... Por sobre, Felipito Oh... No puedo creer lo que dijiste, weón No puedo creer lo que dijiste de Felipito Felipito es lo... No lo creo, weón Felipito es lo más grande Pero ese comercial de Marinela Está ligeramente por sobre, Felipito The Derp Gamer, 369, dice Ya perdimos a Carlos Escucha que extraño, Felipito ¿Qué será de Max? Trabajando, probablemente, con más plata que nosotros Se convirtió en Germán Garmendia Está bien, sí ¿Qué pensarías, Felipito, de todo este movimiento actual? La otra vez, Jorge me preguntó eso de forma no irónica ¿Qué cosa? Me dijo Que el otro día estaba pensando ¿Qué pensará, Felipito, de todo el movimiento social que está en Chile actualmente? ¿No irónicamente? De forma no irónica Fue como... Fue como... Me dio risa Pero fue como... Pucha, ¿qué pensará? ¿Qué pensará, Felipito? No sé, guachito Pero tiene que estar terrible contento de que estamos haciendo lo que estamos haciendo Porque es para un bien mayor Está mirando desde el cielo Andando en caballo Sin camisa Con el pelo terrible largo Conchetumare me quedo más largo de un lado Nooo ¿Qué tan largo? ¿Como el pelo de Felipito? Un bloque ¿Como el pelo de Felipito? Nooo Jajaja Ahí... Ahí... Ahí está No pero... Ahí... Ahí sí... Ahora lo veo gole a una mancha Ya dice Ahí sí Y luego tiene 50 años y el Max aún tiene guardado el teléfono que se enchuló del Team Vanilla Lo que es su recuerdo del momento en que fue popular y famoso Del momento en que marcó Chile con un antes y un después Justamente lo que Carlos dijo No, se ve feo así, parece como Unos dientes, unas paletas bien separadas Ya vamos a decir como que quedó bien, ya Soy el famoso Pancho Pistola, tío tío, tío, ¿what? El Pancho Pistola, ¿cómo no lo conocí? F, te conté cuando me pararon los Paco ¿Te pararon los Paco? Para andar en moto ¿En serio? Sí Maravilloso Cuando tenía 12 años ¿Te pararon los Paco cuando tenía 12 años? Culiado malote Andando en moto Culiado malulo Bueno, yo quiero ser como tu guando grande No es broma, por cierto, esto es una historia real Le pasó al amigo de un amigo No, es serio Que sé que cuando era chico Para una Navidad Había una Le regalaron a mi hermana Una moto Que era A batería ¿Ya? ¿Ya? Había una motito No sé qué moto era Pero una moto a batería O sea, batería eléctrica Ya La cosa es que Me dejaron llevarla a... A donde yo vivía antes Que era en Morsa Que era un lugar Un pueblito donde vivían Tres personas ¿Ya? ¿Ya? Si, si Yo vivía en una casa que estaba... En una casa que quedaba como a 2 km de ese lugar ¿Ya? Yo, 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 yo vivía como a 2 km Y me acuerdo que todos mis amigos vivían ahí en Morsa Que era... Que quedaba 2 km de mi casa Y era como... Pucha Así que a veces... Una vez mi mamá me dejó ir en la moto Y... Me pararon los pacos Ya, pues cuando me estaba yendo a mi casa Me pararon los pacos preguntando... ¿Qué onda? ¿Qué edad tenía? ¿Qué hace este pendejo culiado andando en moto? Básicamente... No, creo que tenía 13 Pendejo culiado, po weón Sí, efectivamente Pero tú no me hagas culiado Los que tienen 13 de este stream no son culiados Ya, continúa Ya, pero la cuestión es que... Me preguntaron... ¿Qué onda yo? ¿Por qué estaba andando en moto? ¿Y por qué la moto no tenía patente? ¿Por qué no tenía patente? Me acuerdo que decía California ¿Ya? Y la cuestión es que... Me dejaron libre Y no me dijeron nada Porque conocían a mis papás A mis papás Esculiado con contacto, weón No tengo contacto Me preguntaron el apellido Me preguntaron el apellido Yo le dije mi apellido Y dijo, ah, ya Y me dejaron libre Lo cual fue mal también Porque la moto tenía 100 baterías Y me tuve que ir como 2 kilómetros con la moto al lado Sin batería Así como casi arrastrándola ¿Está bien, como tiene que ser? Como tiene que ser Loco, esta puerta no abre F no abre, F la puerta no abre F no abre la puerta Para el otro lado no más, weón ¡Ja, ja, ja! La weón, pero antes que he hecho ya Espera, me dejaron arreglarla Choco con el lago ¿El Carlos es de la yuta? No, po Hay que funarlo el Carlos de la yuta Viste, al fin me van a funar Me van a funar F dirá, Carlos Que de qué color Que es el Fursuit de Lobo Musculoso Bro ¿De qué color que es el Fursuit de Lobo Musculoso? ¿Qué color me recomiendas? Muy morado Me gusta el morado A mí da igual El morado es mi color favorito El mío no Pero me gusta ¿Y cuál es tu color favorito, Carlos? El rosado ¿En serio? Algo lindo No, no sé cuál es mi color favorito ¿No tenéis color favorito? Eri un adulto, weón Sale de mi casa Sale de mi casa de mármol, weón Bueno, ya Chucha, pero te la cagué Eso te pasa por echarme Eso me pasa por muchas cosas Que no fueron por echarte Ah, yes Espérate Para pasar por acá Necesito cuántos bloques de Entonces, no Ah, esta weón Voy a hacer un observador Nomás que voy a hacer piezas de acá Las piezas son pa' weones Ya Ah ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es que creo que hay una pieza aquí, weón Pero con plataforma No se pueden hacer piezas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer esto así? Deja el otro Volteado para el otro lado El de la punta El de la punta El de la punta El de la punta Ahí sí Ahí sí, mi guacho Ya, perfecto ¿Se puede hacer una casa solamente Completa a formas de piso? Eeeh ¿Ah? ¿Se puede hacer una casa solamente Completa a formas de piso? No tengo idea Ya probamos, weón A ver Vamos a probar al toque Voy a achantarle Una mesa Y una hueva Ay, que me quedo bonita la toque Ya Entonces Dos aquí Dos ¿Cómo me dice esta cuestión? Ah, ¿verdad? Era con el guante de hueso Nooo La cague Y ahí sí La arreglé Lago, estoy terrible Concentrado Construyendo esta hueá ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Esta arma es del ¿Los puños? No, esta Ah, no sé ¿Te puedes salir de ahí, por favor? No Gracias Te quiero Luego estoy construyendo Nuestro futuro hogar Bueno, no va a ser de nosotros Se lo estoy construyendo A personajes inexistentes De una serie De una serie De De píxeles Los cuales tampoco existen Estamos alucinando, Carlos Estamos alucinando Ya Ay, qué bonito se ve Ya Plataformas de mármol Ya Carlos, di el al F Que el constructor Vende madera dinástica Voy a tener que hacer Los techos de nuevo Que con madera dinástica Se va a ver mucho mejor Yo lo hago Voy a hacer Voy a hacer Las ventanas Entonces De De rubi El accidente No fue culpa tuya, Carlos Qué rico la pepsicola Hoy hablando de pepsicola Voy a buscar un poquitito de bebida Carlitos Con hielito Porque hace un calor De la mierda De perro De perro Ya Vengo al tiro Andamos un segundito Ya Cabrón, me duele el ojo ¿Cuál es el? Yes Ah, ya Aquí está ya ¿De qué parte son? Somos de Kuriyork El limao De Kurikoa Maule Súbatelo ¿Qué acabo de leer? Se fue el F Lo va a terrible trolear No, mentira Le destruyo una Una torre Y pongo un montón de meteoros Y le digo que cayó un meteoro Ah, está Como por 16 años Creo que me duele el ojo Legítimamente me duele un poco el ojo F por el F Así es Creo que vamos a llegar A las 100.000 visualizaciones La cuestión OP Sí, hazlo No, no alcanzo Pero acuérdate No, no puedo A ver F dance F perseguió al F Le podría decir al F Que pusiera una ¿Cómo se llama? Una samuraya ¿Cómo se llaman esos vitrales? Pucha, no se ve en un cuarto Minecraft 2D Uno o dos Hasta acá Dos Sí, se ve mucho más lindo Oye cabrón Hoy día Se supone que Estaba pensando seriamente En comprar una cámara Para los streams No sé si valga la pena o no Porque tengo tan Poca personalidad Que No sé Me da como cosa Pienso que lo sería Solamente para los streams De Guitar Hero Hola Hola Pon F Bueno Carlos Juliado Bacán Lo arreglaste todo Daría un puto Dios Estoy empezando Alguna vez haría Un video De cómo hacer Construcciones bacanes En terraria O algo parecido No creo Perrito Porque yo no hago Construcciones bacanes Generalmente todas las guayas De los mundos Que hacemos Las hago yo Te también Oh Eso fue un rebote Más o menos lindo Aporto Un eluco Para esa cámara Te estaba contando Que en volada Nos podemos Comprar una cámara Pero no sé Si valga la pena Porque yo Yo no soy Demostrarme En cámara Más encima Tendría que bañarme Antes del stream Yo la haría ¿Bañarte Antes del stream? Sí Siempre la hago De hecho Me siento mejor Me siento terrible Leyendo Cuando me baño Que calo Luego Soy Soy un obsesivo Compulsivo Por la limpieza Perdón Pero solamente Limpieza personal Yo soy un centro Está bien Carlito Está bien Ahora estoy hecho Un cerdo de mierda Porque estoy sudando Como perro Bueno Los perros no sudan Bueno Estoy sudando Más que la mierda Porque Tengo cerrado La puerta De la pieza Es el segundo piso Llega todo El calor Más brígido El ventilador Tira aire caliente Y las ventanas Están abiertas Pero solamente Entra aire caliente Entonces Yo acabo de tomar Yo acabo de tomar Un sorbo De bebida Que estuvo aquí Toda la tarde Arriba Está a la pieza Le calienta El pikaman Dice FFFFFF Algo Si me bonito Son terraria Aparecido Si el Carlos Me invita Yo les enseño Como construir bonito No en verdad Todo está en mi cabeza Las hueás Salen súper espontáneas No Todas estas estructuras Están en mi cerebro No pueden ¿Sabes de la que me acordé? ¿De cuál? Que tuve una vez Que iría a hacer Una guía Para Garen En el League of Legends Si me acuerdo Hola hueá Ñeja ¿Cuántos años tenía ahí? Tres No tenía como Como 15 años Más o menos ¿A dónde la viste? Si se fue después De que empezamos Youtube ¿Qué? No hueón Fue mucho antes No habíamos salido Del colegio todavía No me acuerdo Que tu dijiste Bueno ya Pero entonces La idea viene De mucho antes Al parecer Por lo que tu me acabas De decir Pero me acuerdo Cuando Tu era como 2014 Diré yo Cuando tu querías Hacer video Me pedí Ah si si me acuerdo 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 Me pedí ayuda Para Para Poner Sony Vegas Y esas cosas Si se me va Ay que lindo hueé Que bonito recuerdo Al final dejé todo tirado Porque me dio paja Seguro De opac Lo general Que no sube video De hace como Dos años Dice Exactamente eso Ah Justamente Perdón Ah El mister Aguas Dice Fffffffffffffff ¿Puedo jugar algún día Con ustedes Terraria? Va a depender Guachito Pero yo creo Que algún día Si probablemente Algún día Depende de qué tan animoso esté el Carlos Y si quiere compartir con la gente A mí me da lo mismo, sinceramente Mira, por cosas así me encantaría tener en cámara Yo creo que me va a parar el dedo en medio No, yo no hago eso Cochinón, cochinón, asqueroso Yo no digo, por serías Yo no soy Suez, por favor Suez, eres un Suez ¿Se que llama Madera Dinástica? Tengo el techo Ya, maravilloso, gracias Tengo estos rubíes de atrás tú, yo no los quiero ¿Me estáis diciendo inútil culiado? No, no, la verdad no ¿Qué pasó ahí? Ahí está Luego de repente no se te buguea ¿Alterraria aparecen como unos glow sticks en tu inventario que nunca tuviste ahí? No, definitivamente no Ah, ok Entonces solamente soy yo Ah, perdón Neko-san, buena Buena, guachito El carro es como el Mafla al antiguo God ¿Por qué antiguo? Es que todos cambiaron esos cabros, pues Ya no son lo que eran El Maflita El Maflita Luego yo antes llamaba el Mafla Bueno, todavía lo llamaba en verdad El Mafla, el más Mafla No encuentro el Mafla De los tres, sinceramente No es por ofender, pero Exacto Si es que no me gustó como es que esto huele, voy a Ahí Es que el Edgarito habla tan tierno Si es como tú No creo que estés cuando Cuando vi el video de eso Cuando Cuando se muestran Era como tan ¡Woooh! Porque realmente no me imaginaba Porque realmente El video cuando se muestran por primera vez Ah, sí, yo tampoco me imaginaba el Mafla como era Bueno, una bestia culia a ese tipo Impresionante Sí, yo me acuerdo cuando me molestaban Diciendo que medía dos metros y medio Era como No, no, yo no pensé que era literal Oh, no, pero es que Es que yo escuchaba los podcasts de hace como Me acuerdo que yo escuchaba mucho los podcasts de 2010, 2011 ¿Ya? Sí, me acuerdo cuando Me acuerdo cuando Conocemos hace cualquier rato los cabros Eso Lo vemos hace caleta Hace cualquier rato, huevo Me acuerdo que yo los veía de O sea, ya La cosa es que en 2013 Yo me acuerdo que Me escuchaba los podcasts de Header's Fiction De forma terrible y recurrente Porque estuve trabajando en una oficina en 2013 Ahí por un mes Y me llevaban Yo era la mula Me tiraban a los bancos ¿Era la mula? Me decían que fuera a los bancos A depositar tal cosa Yo iba Hiciera las filas Yo iba ¿Qué más? A comprar cosas al supermercado Yo iba Está bien un poco guachito Sí Así se empieza siempre Sí Así que fui Y me escuchaba los podcasts de forma recurrente Me acuerdo que lo describían al mafla Así como flaco Musculoso Grande Pero si ese bueno Era una bestia Era una bestia ¿Era una bestia ese culiado? Sí Sí Lo era Pero cuando Lo mostraron por primera vez El mafla se parecía A un A un tipo que Atiende las tiendas de cómics Sí Tiene puro aire De ser el dueño De una tienda de cómics Es verdad Es verdad Pero en el buen sentido Sí En el buen sentido En el buen sentido de la palabra Te dan ganas de De juntarte con él A conversar de cómics O de juegos Sí Justamente Está linda el mafla Me encanta Sigue siendo mi favorito De los tres Con el bestia negra Bueno Con el bestia negra Yo encuentro que se parece A mi hermano En lo drogado Ok No mentira Lo vas a decir conchito No te voy a dejar mano Cuando vengáis para mi casa Es que me acuerdo cuando Cuando salía de parranda Con mi otro hermano Y nosotros no habíamos Conchado Sí Nosotros éramos amigos Antes de nacer Loco Todo el mundo conoce Mi hermano Qué onda Y el mío también No sé qué nos pasa Y nosotros aquí Encerrados En una pieza Oh es que me acuerdo Cuando Me dijeron Cuando tú le dijiste Que Que me fuera a dejar Ahí En esa casa Ahí Sí Y él dijo La casa que vivía Ahí antes Sí No No la está Ah ya Bueno Y dijo Ah donde vive Mi hermano Y quedaba como What Si conocen ustedes dos What Y mi hermano dijo Sí Si nosotros salíamos A garretear Y yo quedé como Ah ya Oh eso fue muy random Me encanta Así que nuestros hermanos Son amigos La hueá tierna Tu acaso Ya Tengo lista la casa Ahora no sé Cómo hacer las piezas Necesito que me ayudes Con tu arquitectura Arquitectónica El bestia negra Es su papá enano Disculpa ¿Qué? No nada Ya sé cómo va a hacerlo Ignórame Yo estoy siguiendo Con tu metro Por si acaso Oh el culiao lindo Weón Gracias Pero Asumo que por acá ¿Cómo lo quieres hacer? Estoy tan seguro Vos sigue la línea Normal nomás Sigue Sigue la puta línea Sigue toda la línea Toda Pero cuando termine O sea ¿Lo quieres todo por debajo? O cuando No, da lo mismo En verdad O sea que Literalmente línea recta Línea recta Sí Lo que esto hubiese sido tan fácil De hacer De haber hecho un metro En el cielo Lo hubiese sido Sí Tenía razón Pero bueno No se nos ocurrió antes Pohuachito ¿Viste? Somos inocurrentes Somos inocurrentes Carlos ¿Le podías decir Oni-chan Al F? Dime Oni-chan Al toque Oni-chan 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 Suena como una tortuga Que se está pareando Buena cabros Mr. Carlos Al habla Puse bitch para ir de fondo Buena Y sean bienvenidos A otro video De terrario Hoy día Hoy día Vamos A picar Nieve Buena Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti En este video les voy a decir Oni-chan al F hasta que ya no pueda más Hasta que me dé asco Oni- Oni-chan Caíte, por favor Fue muy fácil Buenas cabros, nos vemos en el próximo video Chaíte Suficiente Suficiente Oh, la weá es simétrica, weón Me amo a mí mismo, esta weá es impresionante ¡No! Patrón, pégame ¿Qué weá estáis hablando, tonte mierda? ¿A qué te pasa? ¡Carlos, por la chucha! Siempre con tu weá erótica Mr. Carlos OST Yo soy sanito Siempre con tu weá erótica, Carlos Pero Carlos Yo soy sanito ¿Cómo me ves? Pero Carlos Ah, perdón VQDX Pero siento, siento que... Ok Nada ¿Está bien leyendo un comentario? Sí, está bien, perrito, está bien Yo no he dicho nada, guacho Oh, qué bacán botar todo Ya, asumimos que está, que está derecho todo Pero, no, no está derecho todo, creo que me quedó un bloque más grande a la izquierda Igual que delante Con Chetumare Me quiero cortar la tula A ver, sí, ahí sí Quiero ver tu pregazo Oh, qué lindo Eh, sí ¿No está re lindo? Sí, me quedó Me quedó un bloque más largo a la weá Ya mira, van a alcanzar para 5, 6, 7, 8, 9 9, 13, 15, 15, 16, 17, 17 17 NPC en estas casas Si es que todo sale bien, obviamente A ver, déjame ver cómo construye esta weá Ahí ¿Y por qué esta es más...? No, 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 no ¿Qué estáis haciendo, weón? ¿Qué estáis haciendo? ¡Sale acá! ¡Ándate, ándate! Quería... Era... Piquí... Piquí nomás Para... Para dar... Para avisar Para preguntar por qué este es más... Más corto que este de acá abajo Porque me equivoqué Ese es mi fracaso ¿Entiendes? Ya, pero pasa a Repi, hola Ese era mi fracaso, Carlos ¡Gracias por dejarme en evidencia! ¿Ahí sí? Sí, ahí sí Ahí sí Me voy a dar a la weá Sí, me encanta Me encanta Me encanta Y ahora la última ¿Por qué siento que está mal todavía? Siento que está mal Algo... Algo... Algo en mi... En mi sensor de araña Me dice que está mal Weón, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo este sentimiento de mierda? ¿Por qué siento que está mal? ¡Ah! Ya no importa Ahí lo vamos a medir con la regla Y voy a ver si de verdad está mal Weón, ¡qué asco! Cabro, ¿ven algo raro? Yo no veo nada Pero usualmente soy malo para esto Pero yo lo veo bien Ya, ahí... Ya, perfecto Ya, y ahora necesito Un... Un, dos, tres O sea, un, dos Seis Seis, siete, ocho Y es Catorce Catorce puertas Creo Creo Llegamos una hora con... Llegamos una hora con treinta y ocho minutos Catorce Catorce Ya Una hora con treinta y ocho ¿De verdad? ¿Y qué? Tú weón, estaba haciendo... Ah, claro, construyendo Esta casa Weón, el pedazo de casa ¿Qué querés que te diga, weón? Es bellísimo Te dicen Es... Es el pedazo de casa La torre de la derecha Es más baja que la izquierda ¿Qué? No, son... Son de igual al... No Creo que sí No Sí Sí, lo es Por un bloque Sí Calmao Voy a usar una regla Voy a medir la pantalla Calmao Bueno Weón, si es así entonces Antes estaba bien Y yo la cagué al arreglarla No, yo da igual Por la chucha, weón Ya no sé en qué confiar Ya no sé en qué creer Ya no sé qué hacer con mi puta Eh... Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete ¿Siete? ¿Son siete? ¿Siete? No, son... Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, son ocho Vale Me quiero cortar la tula La weón Ya, estas piezas están simétricas Sí Y... Sí Ya, el primer piso está súper El segundo piso Simetría Simetría Ya Está bien también Estoy usando las torchas para medir Sí Y... Perfecto Ya Y ahora saco esta wea Y en esta voy a poner una mesita Yo creo Sí, una mesita Mesita de mármol No, mi pucho, Carlos Lo veo parejo Dice Endergeo Bueno, a mí me da Todo que esta wea me da Me da obsesión compulsiva Candelabro O una vela Candelabro O una vela Mesas Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez O once, dos, siete, ocho, seis, ocho, seis Catorce mesas Ya Y esta mesita Tiene que ir ahí al medio O no Como quieran Ahí Ahí Todo bien simétrico Todo bien es lindo Todo bien hermoso Súper Va a ser como un hostal esta wea Ahí ¿Ese de las torres están de igual altura? Sí, ya Entonces te confío en ti Mira arriba O sea, mira arriba al menos Tan chuzardo Ah, ya, ok Ya ¿Viste? Maravilloso Sí, sí, lo vi Gracias Carlos por ayudarme Te quiero Tanto paranoico Aquí en el chat Estoy igual, Efe Yo siempre soy paranoico con esta wea Yo siempre soy paranoico en todo Me van a fumar Uno, dos Ya Uno, dos Se ve pareja por lo del medio Uno, dos No, está bien Esta pareja también Acá arriba Por favor, para A ver Ya, sí, sí, ya Perdón Ya paro Ya paro No, no, está ahí No comentario Ah Ahí, pero esta está Tengo que meterla para adentro Tengo que meterla para adentro Ahí Ahí Y son dos bloques de la mesa El Cholipán Sin Pan dijo Yo soy el chat Tengo el internet desactivado El teléfono ¿Por qué tengo el internet desactivado? El teléfono ¿Por qué tengo el internet desactivado? Y son dos de la muralla Dos de la muralla Y queda con tres espacios Súper, súper, súper Y ahora me echando una candelabra en la raja Y estamos bien Esta wea debería estar ahí Y ahora voy a poner cuatro candelabras ahí arriba No, espérate ¿Cómo se llama esta wea? Estaba otra cagada Un candelabro Cuatro Súper, nice ¿Qué pasó, Carlito? Nada, estaba viendo el teléfono Estaba viendo el celu Ahí Y esta es para acá Y esta para allá Cabrón Ya no voy a hacerle asillitas Soy terrible boomer ¿Por qué te pasó? No Igual que eres terrible boomer Igual que chuche No puedo hacer sillas, wea Ah, ahí está Marvel Chair What? No, 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 no Ahí sí, y esta aquí, ya, y esta va a estar aquí. ¿Qué voy a estar escuchando? Los van a matar, ten cuidado. No me matan. Carlos, ten cuidado, ten a matar. Carlos, te voy a morir, Carlos. Carlos, te morís, te estoy muriendo, Carlos. Ya, ahí debería llevar más gente. Ya, listo. ¡Oh, qué pasa que hacer esta cuestión! Ya. Carlos, ¿qué clase van a hacer? Dice la nube, yo voy a hacer flight. Yo me voy a agarrar a combos con la gente. Vicente, Vicente con cáncer, dice. Pregunta para los dos, ¿qué prefieren? El Crimson preferido a la corrupción. Al menos el experto siempre preferido a la corrupción. También me gusta más el tono morado oscuro que tiene la corrupción, que es más como un azul, si soy sincero. Pero me gusta más. Me gusta más el color que tiene la corrupción que el Crimson. El Crimson es como medio asquerosito. Sí, voy a ir por la corrupción igual. Me gusta más el tono oscuro que tiene. Eso, ¿y por qué? Es más fácil. ¿Y por qué más fácil? Aja, a ver. ¿Y el mod? ¿Por qué no llega más gente? ¿Y el objeto del mod experto es tan bacán? ¿Por qué de noche, pues? Ah, chucha, es de noche. Voy a hacer algo. A ver si queda lindo. ¿Map lamp? ¿Funcionará con esto? Voy a hacer una nomás, para cachar. Sí, funciona. Nice. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Ya, son siete. Son catorce, entonces tengo que hacer trece. Ya. Llegamos una hora con cuarenta y cinco minutos. ¿De verdad tanto? Sí. ¿Deberíamos parar de semear? Déjame tranquilo, weón. Dame un segundo. Y quiero que quede bonito. Ya, bueno. Es que es como que me aburrido un poquito. Ya, está bien, perrito. Dame un segundo. No, porque no estáis haciendo nada. Y yo estoy construyendo terrible bien. Sí, es que no sé qué hacer. Ya. Podríamos grabar un episodio, pero... Y hacer weá. No, hasta ahora estoy como un chato. Pero si no hiciste nada. Ya, pero igual es como... Sí, está bien, Carlito. Sí, te entiendo completamente. Ya, ahí quedó linda. Mira que se ve bonito en el minimapa. Estaba grabando. Ay, qué bonito. Estaba grabando antes de venir para acá, así que como que... Sí, queda este chato, entiendo, Carlito. No se preocupe. Ya, entonces el lunes vamos a grabar un episodio de esta weá. Sí, el lunes grabamos un episodio aquí en el stream. Y va... Como a las siete. Siete y media, quizás. Como entre siete y siete y media. Sí, empezamos un poco tarde. Vamos entonces, weachito. Sí, bueno. Empezamos un poco tarde porque igual, el calor está... Sí, está rígido. Está asqueroso. El parte por weón y se grabe en un capítulo pitiéndose voces. Esa es la idea, weachito. Esa es la idea. O sea, avanzando en el juego, en verdad. Por eso ahora no hemos hecho nada para avanzar en cuanto a la progresión, po. Ya, al menos la casa hiciste el pedazo de casa, weón. Estoy contento. Sí, hiciste el pedazo de casa en el stream. Ya, maravilloso. Me quedo todo parejo, todo súper, todo súper duper. Y sin regla, weón. A puro ojo. A puro ojo. Hubieron fracasos, pero igual bien. Ya. Vamos, perrito. Vamos nomás. Ya, perrito. El KGCKF me saluda gritando. ¡Saluda, weachito! Ah, sí. Perdón, es que está... El Benhux 2303. F, estoy en un restaurante. Saludos, loco. Saluda, loco. Buena, cabros del restaurante. ¿Cómo estamos? Si hubiese seguido, habrían sido 600. ¿600? Vicente con cáncer. Loco, quedó de puta madre la mansión. Ay, qué lindo, weón. La nube 1. Carlos F, gracias por tantos momentos de diversión y riza. Ay, lindo, precioso. Muchas gracias a ti. Ya, voy a guardar y salir. El Villena 105. ¿Dónde está el top 10 mejores episodios de My Little Pony? Pucha. Carlos. Lo quiero hacer, pero... Lo quiero hacer, pero... No sabéis por dónde empezar. No sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. No, no lo voy a ver de nuevo. Tiene que ver largo. Los capítulos que sé... Los capítulos que pondría de las primeras temporadas están en mi mente. Están todos en tu mente. Porque dejaron un impacto lo suficientemente grande como para ser considerados los mejores por mí. Están súper, weón. Está bien. Deadly Nightmare dice... Me saluda CF. Saludos, guachito. Espero esté teniendo el más linda tarde de día sábado 7 de diciembre. Faltan exactamente... 14 días para el cumpleaños de alguien. Dos semanas justo. Sí. Mira, si pusiera un capítulo ahí, pondría la boda en Canterlot. ¿Sí o sí? La boda en Canterlot. La boda en Canterlot. Ese fue terrible bueno. Pero creo que mejor que la boda en Canterlot sería el orgullo de Pinky. Creo que tú no lo viste. El capítulo en que aparece Werder Jankovic. No, no lo he visto. Me parece Cheese Sandwich y hace una fiesta. Y a veces es terrible bueno. Lo pondría mejor, más arriba que la boda en Canterlot. Más arriba, bien arriba. Ah, Dios mío. Está bien, perdón. Bien, 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 bien. Algún día lo tiene que darle. Algún día tiene que darle. Ah, a Bending Fences de la temporada 5. También lo pondría en el top. Luego comenzó el nombre que esté este. Está bien, está bien, está bien. La nube 1. ¿Quién quiere doritos? Dice. Aquí estamos bien, guachito. Lindo, precioso. Lindo, hermoso. Lindo, lindo. No se preocupe. Ya, cabrón. Vámonos, entonces. Saludos, Sefi Carlos. Dice. El Poketox Venja 2. Saludos, guachito. Muchas gracias. El GT3 Hero dice. ¿Le gusta esa weá? A mí sí me gustaba. A mí me gusta. El Stonewall 152. ¿Para cuándo se mitan grit? No sé cuándo seamos lo suficientemente famosos para que a alguien le importe invitarnos a algún lado. Se me está cortando el stream, así que creo que voy a pararlo ahora. Ya. Chao, cabrón. Que estén súper bien. Que tengan un lindo fin de semana. Pásenla bien hoy día. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Chao, chao. Gracias al Stonewall por donar y a los que se suscribieron. Los queremos mucho. Chao, chao. Bye, bye.